El latido cardíaco y la circulación sanguínea El corazón realiza un movimiento continuo y rítmico, llamado latido cardíaco, mediante el cual impulsa la sangre. El recorrido que realiza la sangre impulsada por el corazón y a través del aparato circulatorio se llama circulación sanguínea y tiene dos circuitos, el circuito pulmonar y el circuito general. 1. La sangre cargada de nutrientes y desechos entra por las venas cavas, en la aurícula y pasa al ventrículo derecho. 2. La sangre sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar y va a los pulmones. Allí, deja el dióxido de carbono y se carga de oxígeno. 3. A través de las venas pulmonares, la sangre rica en nutrientes y oxígeno llega a la aurícula izquierda. El latido cardíaco y el circuito general. 1. La sangre rica en oxígeno y nutrientes pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de este a la aorta. Esta arteria se ramifica en otras más pequeñas. 2. Las distintas arterias se ramifican en capilares que reparten la sangre oxigenada y los nutrientes por todos los órganos. En las vellosidades del intestino, los capilares recogen de nuevo los nutrientes de la digestión. 3. Los capilares se conectan a venas que desembocan en las venas cavas. Estas llegan a la aurícula derecha, donde comienza el circuito pulmonar. 1. Los capilares se conectan a las venas 4. La zonaolicano 6. Los pater gases se conectan a la aurícula izquierda al ventrículo. 7. Eluyu serán en la riad complexa 5. Los